A la hora de elegir un café de exquisito sabor y calidad, se debe tener en cuenta que, detrás de su preferencia, cada grano contiene una historia particular y que encierra un complejo proceso, desde el momento de su siembra hasta su llegada al consumidor final. El lado humano de la recolección del café también hace parte de las exigencias de los mercados internacionales. Yo busco trazabilidad total, eso es lo que requiere el mercado europeo de cafés especiales. Entonces yo busco productores de mi generación que son muy juiciosos en los conceptos de cafés especiales. La trazabilidad se puede definir en tres aspectos básicos, que son el origen de sus diversos componentes, selección de la semilla del cafeto, el conjunto de procesos que le han efectuado, poda, fumigación y recolección, y la disposición final del producto cuando llega a manos del consumidor, empaque y transporte. Esto posibilita el mejoramiento en términos de calidad. El café sobre todo necesita una buena calidad y eso se encuentra en Colombia, Colombia siempre ha sido un país de alta calidad. Acá hay productores muy juiciosos que se enfocan en la calidad del café y que no producen a la manera tan tradicional, pero cambian un poco su mente a las variedades exóticas. La cantidad de procesos que abarca la cadena productiva del café, como hacer la recolección en su punto justo de maduración, un tiempo adecuado de secado y un correcto almacenamiento, hacen que garantizar un café de buena calidad sea toda una hazaña. El consumidor final en Europa es muy exigente. El cliente, el consumidor final llega a la tienda de café y pregunta, ¿de dónde viene ese café? Y yo quiero decirle al consumidor final, ese café viene de Don Edwin, de Circasia, Quindío, de tal altura, de esa variedad. Se hace este proceso y todo el material tiene fotos, videos y una entrevista completa con el productor. El proceso de poscosecha o beneficio humido en Colombia es uno de los más largos con respecto a grandes productores como Brasil, Vietnam y Etiopía, porque requiere muchas horas de dedicación y esfuerzo por parte de los caficultores colombianos, cualidad valorada internacionalmente, convirtiéndolo en un café artesanal, más apetecido por los consumidores. Y nosotros queremos tener una relación directa con ellos y el objetivo es establecer relaciones a largo plazo. Y la idea es llevar los clientes, los consumidores finales y los tostadores, los artistas, acá a Colombia, para que vean cómo se produce el café, para que conozcan las plantas y para que conozcan el productor y la familia y que haya una interacción entre esos dos extremos. Un café de tipo exportación o de primera calidad debe tener una combinación equitativa de aroma, sabor, cuerpo y acidez. Estos atributos dependen de factores como la especie y la variedad de la planta, la altitud y clima en el que se encuentra el cultivo, el tipo del suelo y de la manera como el caficultor realiza el proceso productivo. Mi consejo para todos los campesinos es consumir el café de los productores locales. Eso saca un poco el poder de las multinacionales y da mucha fuerza a la gente del campo y mejora la calidad del café ya desde el principio en el campo. Porque ese café no necesita azúcar ni leche, ese café es muy puro. Se debe tener en cuenta que, según el decreto 1714 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la resolución reglamentaria número 5 de 2015 del Comité Nacional de Cafeteros de Colombia, las personas naturales o jurídicas que quieran exportar café verde o procesado deberán inscribirse como exportadores de café en el Registro Nacional de Exportadores que administra la Federación Nacional de Cafeteros.